Yo no sé por qué, no sé cómo fue Yo no sé por qué, no sé cómo fue Que yo me enamoré, que yo me ilusioné Eres tan hermosa, pero tan distante Y hoy en cada instante, por donde yo ando No puedo olvidarte, no puedo olvidarte Dice que un amor de lejos, es de ponerse a pensar Pero yo no hago consejos, a ti solo te de amar Dice que un amor de lejos, es de ponerse a pensar Pero yo no hago consejos, a ti solo te de amar A ti solo te de amar Amor de la boca Dice que un amor de lejos, es de ponerse a pensar Yo no sé por qué, no sé cómo fue Yo no sé por qué, no sé cómo fue Que yo me enamoré, que yo me ilusioné Eres tan hermosa, pero tan distante Y hoy en cada instante, por donde yo ando No puedo olvidarte, no puedo olvidarte Dice que un amor de lejos, es de ponerse a pensar Pero yo no hago consejos, a ti solo te de amar Dice que un amor de lejos, es de ponerse a pensar Pero yo no hago consejos, a ti solo te de amar A ti solo te de amar Mmm, que chupetones, de Jorge Tosquí Dice que un amor de lejos, es de ponerse a pensar